¡Ahí! ¡Ahí abajo está! Claro, porque hay pisadas. Aquí hay pisadas, ¿eh? No sé qué nos vamos a encontrar, ¿eh? ¡Uff! Puede aparecer, ¿eh? ¡Uff! Puede aparecer. ¡Y las gáñas! ¡Uff! He escuchado algo, ¿eh? ¡Oh! Bueno, la verdad que seguimos aquí buscando, ¿vale? Estamos buscando a Mariela, porque la verdad que no sé por dónde puede estar, ¿eh? De verdad, hemos visto aquí este puente, justamente por debajo. Fijaros. Y la última vez tengo que acceder hacia la tubería, chicos. Tengo que acceder hacia la casa abandonada que estaba allí la tubería. Creo que está por aquí, ¿eh? ¡Vamos! Vamos a buscarla, ¡vamos! A ver, esto está completamente... ¡Guau! Fijaros. ¡Uff! Estamos justamente por debajo, ¿eh? De todo el puente donde se accede a las tuberías, ¿eh? Por allí. Puede estar por algún momento, ¿eh? ¿Eh? ¿La ha escuchado? ¡Mariela! La estoy escuchando y no sé por dónde, ¿eh? Porque ahí está el agua. Está súper cerca, ¿eh? Que el cocodrilo puede estar por aquí. Puede estar por aquí, por cualquier rincón de este, ¿eh? De aquí abajo. La puede tener oculta. Por cualquier rama de esta. El agua la tenemos allí, ¿eh? Justamente por debajo. Vamos por aquí, a ver. Fijaros. A ver, a ver, a ver, a ver. Por ahí yo escucho algo, ¿eh? Por ahí. Aquí hay muchísima... ¡Ah! ¡Ah, que me engancho! ¡Ah, ah, ah! Esto es pincho. ¡Ah! Lo pincho. ¡Ah! ¡Ah! Pincho duele. ¿Verdad? No sé si está por aquí. ¡Uf! 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 Se haciende por aquí. ¡Uf! 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 La verdad que... Me tengo que poner... Intentar por aquí. ¡Voy! ¡Uf! Bueno, he vuelto a escucharla, ¿eh? Vamos corriendo. Por favor, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy muy cansado. ¡Ay! No puedo más. Estoy súper cansado. Pero tengo que coger fuerza. ¡Ah! ¡La escucho otra vez! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que ir a rescatar a Mariela! ¡Vamos, vamos! ¡Chicos! ¡La escucho por aquí, eh! ¡La escucho por aquí! ¡La escucho por aquí! ¡La escucho por aquí! ¡Ahí! ¡Ahí abajo está! ¡Ahí! ¡Ahí está la entrada! ¡Ahí está la casa del último día! ¿La veis? Me voy a poner la mascarilla porque... Porque está todo... Huele muchísima peste ya por aquí, ¿eh? Ya huele... Ya huele muchísima peste por aquí, ¿eh? Es ahí abajo donde tengo que acceder, ¿eh? Tengo que acceder por aquí. ¡Ah! ¿Por dónde puedo acceder? Escucho, escucho. ¡Oh! ¿Desde ahí donde se escucha? Sí, sí, sí. ¿Se escucha desde ahí? Y esa es la casa donde me la tuvieron allí arriba. Creo que estamos por aquí. Estamos muy cerca, ¿eh? A ver, a ver aquí. Allí hay una señal. Es una señal de algo, ¿no? A ver... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Uf! Esto significa algo. Esto tiene que ser una señal, chicos. De que el cocodrilo tiene que estar muy cerca por aquí, ¿eh? Tiene que estar cerca por aquí el cocodrilo, seguramente, ¿eh? Eso es una señal. La he vuelto a escuchar. La he vuelto a escuchar. Viene de allí. Definitivamente. Escucho. ¡Oh, para adentro! Creo que está aquí, ¿eh? Vamos, vamos. ¿Dónde está? Ahora no la escucho. Esa fue la casa donde la secuestraron. ¿Dónde se la llevó el cocodrilo? Tiene que estar por aquí cerca, ¿eh? ¡Mariela! ¡Mariela! ¡Ahí está el pato! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vuelven a estar los patos aquí! Los que me llamaban. Los que me llamaban. Los que me decían dónde... Me estaban indicando dónde estaba Mariela. Vuelven a estar aquí, ¿eh? Vuelven a estar aquí, chicos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, vuelven a estar aquí los patos. Ahí hay un pasadizo, pero no creo que es esa acera desde ahí. Es más grande. Mira, mira, mira. Me está diciendo algo, ¿eh? Me está diciendo algo, chicos. ¿Cómo me está diciendo, eh? Me indican por allí, ¿eh? Me están indicando por allí, ¿eh? Chicos, voy a seguirlos. Voy a seguirlos de nuevo. Porque me están indicando el camino, ¿eh? Creo que me están indicando hacia dónde está Mariela, ¿eh? Voy. Voy a seguirlo porque creo que me están indicando por dónde tengo que ir yo, ¿eh? Hacia Mariela, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira hacia arriba. Se va para allá. Se va para aquella zona, ¿eh? ¿Aquí es donde estamos? Creo que sí, creo que sí, ¿eh? Era aquí, era aquí, era aquí. Ahí está. Ahí es donde está. Sí, señor. Sí. Ya le hemos vuelto a encontrar, chicos. Era aquí el punto exacto donde perdía Mariela. Estaba aquí. ¿Qué? ¿Qué sí que hay? Se ha movido algo, ¿eh? Sí, algo. Qué impresionante. A ver. Chicos, allí, ¿eh? Aquí están los pescados. Se está moviendo ahí algo, ¿eh? Se está moviendo zonas por ahí, ¿eh? Creo, ¿eh? Es claro. Algo se ha movido allí, ¿eh? Esto es todo terrorífico, ¿eh? La verdad. Creo que era desde esta zona. Desde esta zona de aquí. Es por donde se puede ocultar por cualquier lado el cocodrilo, ¿eh? Estábamos aquí y estamos súper cerca, ¿eh? Estamos súper cerca de la entrada, ¿eh? Tienen aquí. Tenemos que acceder por allí arriba, ¿eh? Es la última vez que vemos a Mariela. Pero desde aquí, fijaros, que la puede tener por aquí oculta, ¿eh? Por cualquier zona de esta. Puede estar, ¿eh? El agua está totalmente turbia, ¿eh? No se ve nada. No se ve nada completamente. Allí. Allí vamos para adentro. Vamos ya para adentro. Vamos para adentro. Tenemos que acceder allí. Tenemos que acceder a Mariela. Vamos. Vuelvo a escucharla. Vuelvo a escucharla. ¡Oh, Dios mío! Me he caído, chicos. Me he caído aquí. Se me ha metido el pie, fijaros. ¡Wow! Me he caído. Se me ha metido el pie. Fijaros cómo. Me he hecho daño. Se me cae. Me he metido el pie por completo. ¡Wow! Bueno, chicos. Me acabo de caer. Está totalmente lleno de agua. Me he caído justamente allí. Fijaros cómo tengo. Todo, todo, todo completamente de agua. Me duele. Me duele muchísimo. Creo que me he lesionado. Ahí. Se me ha... No sé si me ha agarrado algo. En la pierna. Cuéltimo. Fijaros cómo me ha puesto todo, ¿eh? Creo que aquí no me ha mordido. Aquí. Aquí creo que me ha mordido. Me he lesionado. Tengo que ser fuerte. Tengo que ir por Mariela. Vamos, vamos. Ahí está la cuerda. Ahí está la cuerda. La veo, la veo. No sé qué habrá de ahí dentro, pero no me atrevo a entrar otra vez, ¿eh? Pero es que Mariela se escucha de fondo, chicos. Dentro de ese... Ahí adentro creo que tiene que estar por ahí adentro, ¿eh? Y voy a intentar seguirle la linterna por aquí. Tengo que tener una linterna. A ver. A ver. A ver. Tengo que tener la linterna por aquí. Escondida. A ver dónde está. Tengo que ser fuerte. Por la parcaza. Fijaros dónde me he dejado la mascarilla de Mariela, chicos. Bueno. Parece... Parece que aquí no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí, ¿eh? La escondí yo. Aquí está. Aquí está. Aquí está la linterna. Esta es, chicos. Esta es. Esta tiene señal. Tiene señal de SOS. Esta es. Ahí. ¿Vale? Bueno. Ya he podido... Ya he podido coger la linterna. ¿Vale? Voy a intentar de entrar porque las voces vienen desde allí, ¿eh? Desde esa pared. ¿Veis allí en el fondo? Es desde donde viene. Pero fijaros, ¿vale? Porque por aquí es por donde vino a acceder al cocodrilo. Y esta zona está súper tenebrosa, ¿eh? Impresionante. Puede estar por cualquier lado. Bueno, tengo que ser. Tengo que entrar, chicos. Vamos. Vamos a ello. Vamos a entrar. Vamos. Vamos para adentro, ¿eh? Voy a intentar con esta. A ver. Ahí. Ya lo he hecho. Ya lo he intentado, ¿eh? Tengo que ir por allí, por el fondo. A ver, a ver. Pero... Mi mochila. ¿Dónde está la mochila? Está aquí. Está aquí. Que me la dejo aquí. La mochila. Bueno, chicos. Que me dejabas ya la mochila aquí, ¿eh? A ver. 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 Ya lo tengo. Ya lo tengo. Voy para adentro, ¿eh? Voy. Voy, voy, voy. Espero no caerme por aquí, ¿eh? Es allí adentro, ¿eh? Tengo que entrar por allí. Las voces vienen desde allí. ¿Eh? Bueno. Me tengo que poner desde aquí ya la mascarilla porque huele una peste enorme, chicos. A ver, a ver, a ver. Chicos. Algo me ha tomado el pelo. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Fijaros porque aquí hay... ¡Guau! Hay arañas por todo el lado. Y desde allí es de donde viene, ¿eh? Por allí. Por allí es por donde tenemos. Allí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hay como nido de araña por todo el lado. Fatality. A ver, la verdad que tengo miedo, ¿eh? Por favor, revienta este vídeo al like, ahora mismo. Suscríbete porque voy a entrar ahí por Mariela, ¿eh? Se escuchan las voces de Belli. Tengo que ser fuerte. Voy para adentro, chicos. Voy. Pero suscríbete ya. Ahora. Fijaros porque hay pisadas. Aquí hay pisadas, ¿eh? Mirad. Mirad estas pisadas. Pueden ser del cocodrilo, ¿eh? Y nos llevan hacia adentro las pisadas, ¿eh? Nos llevan hacia adentro todas las pisadas, ¿eh? Pero todo está así, llenos de telaraña, chicos. ¡Guau! ¡Uf! Está todo lleno, todo el techo. Mirad, mirad todas las arañas que hay. Mirad. Todas las arañas que hay. ¡Oh! Puede picar alguna, ¿eh? Aquí hay otra. Y hay nidos. ¡Uf! Hay agua por todo el lado, ¿eh? A ver, chicos. ¡Oh! ¡Oh! Se sigue escuchando, ¿eh? Se escucha la voz de Mariela. Escucho, escucho. Voy, 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 Mariela, voy. ¡Mamá! No sé qué nos vamos a encontrar, ¿eh? Eso está súper tenebroso, chicos. Mirad, mirad, mirad. Puede aparecer, ¿eh? ¡Uf! Puede aparecer. ¡Oh! ¡Qué telarañas! ¡Oh! ¡Oh! He escuchado algo, ¿eh? ¡Jaros, fijaros! Tengo que ir agachado porque hay telarañas por todo el lado, ¿eh? No puedo perder la vista, ¿eh? ¿Se escucha? Se escucha como muchísima agua. ¿Se escucha? La verdad que se escucha muchísima, muchísima agua al fondo. ¡Mamá! ¡Muena la peste del orden! ¡De nuevo! ¡De nuevo escucha las voces! ¡Mamá! Escucha, escucha. ¡Mamá! 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 No sé si lo veis. Pero fijaros. ¡Wow! ¡Vamos para adentro, chicos! ¡Mamá! 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 ¿Me escucha por aquí? ¿De el fondo? Lo escucho desde el fondo, ¿eh? ¡Que déjate! ¡Mamá! 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 Se escucha como agua. ¡Mamá! No se ve mucho. No veo nada, ¿eh? Está completamente... Todo está oscura. No veo nada. Y escucho a Mariela. ¡Mariela! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mariela! ¡Mariela! ¡Se escucha el cocodrilo! ¡El cocodrilo se escucha al fondo! ¡Y ahí se ve o algo! Veo algo en el fondo, ¿eh? A ver. ¡Uf! Me deja ver hacia el fondo. Chicos, escucho muchísima agua Desde el fondo Tengo mucho miedo No sé por dónde ¿Qué ha dicho? Ahora la escucho fuera Fijaros 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 porque aquí puede haber munciélagos Y de todo Estas telarañas Que se ven por aquí Está todo lleno de telarañas Mirad, mirad, mirad Se escucha agua al fondo Al fondo se escucha agua ¿Qué es eso? Palabra de ma Fundación